Dispersiones Coloidales Vamos a ver las dispersiones coloidales. Lo que se llama habitualmente coloides. En la solución es verdadera las partículas son moléculas o iones que están diseminados en el líquido. en las suspensiones las partículas son tan grandes que a veces se pueden ver a simple vista por ejemplo cuando tenemos barro en agua se pueden ver las partículas entre los extremos tenemos las dispersiones coloidales y los límites que se establecen para las partículas suspendidas son aproximadamente los que están en este gráfico entre 5 nanómetros y 200 nanómetros decimos que tenemos dispersiones coloidales por encima de 200 nanómetros de diámetro de partícula hablamos de dispersiones groseras y por debajo de 5 nanómetros ya tenemos soluciones verdaderas las propiedades que distinguen los sistemas coloidales se deben a la gran superficie de contacto que tiene, la fase dispersa y el área crece mucho con su división de partícula pensemos en un ejemplo sencillo, un cubo de 10 centímetros de arista cada cara tiene 10 por 10, o sea 100 centímetros cuadrados el cubo tiene 6 caras, por lo tanto tiene 6 por 100 600 centímetros cuadrados si este cubo lo partimos cada lado en 10 partes nos genera 10 por 10 por 10 nos genera 1000 cubos que tienen 1 centímetro solamente ahora de arista por lo tanto 1 centímetro por 1 centímetro es 1 centímetro cuadrado como son 6 caras, cada cubo tiene 6 centímetros cuadrados entonces 6 centímetros cuadrados cada cubo pero son 1000 cubos ahora en definitiva tenemos 6000 centímetros cuadrados o sea vemos que el área aumentó en un orden pasó de 600 centímetros cuadrados a 6000 centímetros cuadrados disminuyendo 10 veces el tamaño de partícula en 1861 Graham llamó coloide a las dispersiones de este tipo se conocen muchos tipos de sistemas coloidales por ejemplo dispersión de gas en líquido la espuma líquida la crema batida gas en sólido la espuma sólida piedra pomes líquido en gas el aerosol, la niebla, las nubes líquido en líquido una emulsión la leche líquido en sólido un gel, la gelatina sólido en gas un aerosol, los humos sólido en líquido es un sol líquido pintura leche de magnesia sólido en sólido un sol sólido por ejemplo las gemas coloreadas las piedras preciosas los vidrios hay que tener en cuenta que las dispersiones coloidales son sistemas heterogéneos la fase dispersa es insoluble y queda en suspensión puede prepararse un sol de ioduro de plata haciendo reaccionar nitrato de plata en exceso con ioduro de potasio se forma ioduro de plata coloidal con exceso de iones plata que se absorben al precipitado por fuerza eléctrica la absorción es un fenómeno superficial y es por afinidad química los precipitados de ioduro de plata tienen afinidad por los iones comunes a él o sea por ioduros o platas al haber exceso de nitrato de plata son los iones plata que se pegan y forman una capa o película alrededor de la partícula precipitada de la capa fija de iones plata y los contraiones de la plata son los nitratos que quedan pegados por fuerzas eléctricas pero es una capa móvil en la solución cada una de estas partículas rodeadas por cargas negativas exteriores en la solución hace un efecto repulsivo entre ellas de manera que la fuerza de gravedad es compensada y se mantienen en suspensión dando la apariencia de tener un sistema falsamente homogéneo en el laboratorio hirviendo una solución de crudo férrico se produce un esconecimiento de un color amarillento termina en un color rojizo y aparenta ser una solución sin embargo es un sistema coloidal lo que se forma es una hidrólisis los iones hierro 3 tienen mucha carga toman iones hidróxido del agua liberan protones acidifican la solución y forman hidróxido férrico en suspensión el tiosulfato proveniente del tiosulfato de sodio descompone medio ácido por ejemplo con clorhídrico produciendo azufre coloidal es una descomposición lenta y produce azufre coloidal de un aspecto blanquecino se puede preparar oro metálico coloidal reduciendo compuestos de oro con reductores suaves como fósforo hidracina ruido estagnoso oxigenado según el tamaño de la partícula el oro dispersa luz de distinta longitud de onda esto aparecen colores típicos que se utilizó en pintura y en los vitrales durante mucho tiempo los colores son más o menos los que se muestran acá según el diámetro de partículas estos sistemas dispersan la luz de un haz debido a las múltiples reflexiones que ocurre de la luz sobre las partículas entonces la luz no pasa simplemente por la solución sino que va chocando con las partículas y produce reflexiones de manera que se puede ver el haz luminoso que atraviesa la suspensión coloidal mirándolo perpendicularmente al haz de luz por la luz que choca y va hacia nuestros ojos en la imagen acá tenemos dos vasos experimento casero con dos sistemas distintos a la derecha tenemos un vaso con una dispersión coloidal unas pocas gotas de leche en agua y a la izquierda tenemos un vaso con agua y sal disuelta al enfocar con un láser se ve claramente el rayo del láser por la dispersión de la luz que ocurre en las partículas coloidales y ya en el vaso con la solución no se produce ese efecto este efecto se conoce como efecto Tyndall y es muy útil para reconocer si hay un sistema realmente homogéneo o es un sistema coloidal el proceso por el cual un sol genera un gel un gel es un precipitado gelatinoso que retiene agua en su estructura se denomina floculación o coagulación este fenómeno puede ocurrir por varios factores como cambios de temperatura agentes químicos se dice que son agentes floculantes al agitar algunos precipitados gelatinosos con agua se forma un sol el proceso contrario y no vuelve a depositarse la fase sólida ni con la centrífuga siquiera a este proceso se lo conoce como peptización entonces resumiendo el pasaje de sol a gel es la floculación y de gel a sol es la peptización los factores que provocan la repulsión entre las partículas favorecen la peptización mientras que los que impiden la interacción entre las partículas favorecen la floculación y son los agentes floculantes los que neutralizan las cargas eléctricas por ejemplo en general soles hidrófobos hidrofobos hidroagua fogos miedo al agua son electrolitos que se rechazan con el agua son muy insolubles en agua y las cargas superficiales son las que lo mantienen en suspensión cuando esas cargas se neutralizan con un electrolito se produce el depósito y se forma un gel en otros tipos de dispersiones coloidales las partículas se rodean con moléculas de solvente por ejemplo agua y se mantienen las mismas en suspensión la pérdida de agua por calentamiento al hervir el sistema por ejemplo produce la floculación es el caso de los sistemas coloidales hidrofílicos o sea afines al agua como las macromoléculas entonces reconoce entonces reconocemos entonces reconocemos dos tipos de dispersiones coloidales o coloides hidrofílicos hidrofóbicos si la gente es el agua se le llama así si es otro solvente liofílicos y liofóbicos los primeros hidrofílicos son siempre macromoléculas de polímeros se mantiene en suspensión por la atracción entre dichas moléculas y las del solvente se encuentra entre las proteínas por ejemplo la gelatina el almidón en agua el nitrato o el acetato de celulosa en acetona en cambio los segundos son de alta insolubilidad en el solvente como el sulfuro de arsénico el sulfuro de cadmio el hidróxido de hierro 3 el hidróxido de aluminio el hidroxido de plata que se mantienen por fuerzas eléctricas repulsivas las emulsiones son sistemas de dos líquidos inmisibles donde gotitas muy pequeñas se entremezclan íntimamente dando el aspecto de un sistema homogéneo las emulsiones pueden durar mucho tiempo o poco tiempo agua y aceite si lo mezclamos enérgicamente se produce una emulsión pero a los pocos segundos se separan las dos capas insolubles quizás introduciendo un detergente o algún agente estabilizante se puede lograr que se mantenga la emulsión más tiempo los detergentes son moléculas de hidrocarburos generalmente largas no polares que en un extremo tienen un grupo sulfonato de sodio los jabones tienen un grupo que es un carboxilato de sodio que son grupos polares menos más menos más esa parte polar de la molécula tiene afinidad por el solvente agua la parte no polar hidrocarbonada la cadena larga tiene afinidad con las grasas y los componentes que no son típicamente solubles en agua entonces si tenemos una molécula se representa así la cadena larga no polar y la cabeza polar del grupo sulfónico o del grupo carboxilato la molécula de grasa por ejemplo la representamos con una esfera entonces la parte no polar es muy afín a la grasa y las cabezas polares se alejan entre sí y se unen al agua y eso hace que la grasa se disuelva y salga en el agua la diálisis es un método empleado para purificar un coloide se coloca un sol impuro en una bolsa porosa permeable solamente a los iones pero no al coloide en su pensión de modo que se la pone en agua pura entonces si el coloide tiene impurezas que son iones van a ir pasando a través de la membrana hacia el agua entonces se va limpiando y purificando el coloide que está dentro de la membrana de diálisis existen membranas especialmente diseñadas para hacer diálisis la electrodiálisis es lo mismo solamente que se trabaja con un campo eléctrico para favorecer o acelerar el proceso de migración de los iones es lo mismo que una diálisis solamente que es más rápida y Bechol ideó un método para acelerar el proceso que consiste en aplicar presiones fuertes la ultrafiltración que trabaja con presiones de 2 a 10 atmósferas para obligar a pasar el agua y los iones rápidamente por la membrana porosa quedando retenido el sol dentro purificado acá tenemos un esquema de ultrafiltración filtración de un coloide se hace presión en la parte superior la membrana filtrante y se saca el agua con los iones quedando retenido adentro el coloide puro y se saca